Sientes la brisa, ¿eh? En un día, sí, me hubiera sentado en mi porche a tocar un poco la guitarra. Sí, una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí, seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. ¿Eh? Ah, sí, claro, me parece genial. ¿Ah, sí? Sí. Venga, cuéntamelo. Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Mira eso. Otra ciudad. Otra zona de cuarentena abandonada. Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. No, 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 no. Podemos atajar por aquí, ¿eh? No, 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 no. Podríamos usar esa escalera. Vamos allá. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. 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 ¡Eli! ¿Qué pasa? ¡Eli! ¡Eli! Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Estás de broma? ¡Venga, deprisa! ¿Pero qué cojones? ¿Ves eso? ¡Shh! No la asustes Que no, que no ¿Qué haces? Está bien Ven aquí, ven aquí Eh, colega Deprisa, ven Vamos Oye Es una pasada ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos Despacio, niña Vamos Secacio, escogamos Venga, vamos Entonces, ¿esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. Tiene sus altibajos, pero la experiencia es increíble. No tenemos que hacerlo. Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido, con lo que he hecho, no puede ser para nada. Mira, sé que no tienes mala intención, pero en esto no puede haber medias cintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras, ¿vale? Bueno, no me voy a ir sin ti, así que vamos a preparar esto. ¡Eli, he encontrado otro de los cómics que estabas leyendo! Bueno. 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 Este lugar me trae recuerdos ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete Acabé en un triaje como este Allá donde miraras Había familias desechas El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco En un instante ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es No No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así Perder todo lo que conoces Lo siento, Joel Está bien, Ellie No, Toni No, Toni No, no, no. ¡Joel! Tengo algo para ti. Toma. María me la enseñó y yo... la robé. Espero que no te importe. Bueno, aunque te esfuerces al máximo... supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. 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 Vamos, Hélio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso es Serbia? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los Luciérnagas. Estoy segura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, mierda! ¡Gracias! ¡CHEFT! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?